¿Qué es Frank Díaz? 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 Ahí tenemos por ejemplo el calendario de los antiguos egipcios. Tenia una exactitud de un día cada cuatro años. Es decir, cada cuatro años se desfasaba en un día. eso se llama ciclo de Sotis porque bueno de Sotis de Sirio porque, que quiere decir esto, digamos cada 10 años el calendario ya tenía 40 días de desfase, bueno cada 40 años tenía 10 días de desfase con respecto al año trópico y así sucesivamente hasta llegar a 1560 años y entonces se volvía a empatar así que una exactitud de un día en 4 años tenemos el calendario griego una exactitud de un día en 320 años ya eso fue un salto de otro aún así resultaba una herramienta poco práctica para la astronomía porque si tú tienes 1 sobre 320 de exactitud hay procesos astronómicos que resultan difíciles de medir con esa herramienta está un poco embotada los científicos griegos y romanos por su cuenta inventaron modelos calendáricos mucho más exactos para poder medir en el cielo pero estos no transminaron o no pasaron a la sociedad porque la sociedad no estaba capacitada en ese momento para recibir un calendario de ese nivel en otras palabras no se trata sólo de que ah, cuán exacto es este calendario sino de qué características tenía la sociedad que reclamaba ese calendario y que aprendía a usarlo porque si una sociedad no está preparada pues ni modo les pongo un ejemplo con nuestra propia sociedad nosotros tenemos un sistema un calendario que primero se llamaba Juliano este sistema Juliano tenía una exactitud de un día en 128 años ya más o menos hacia la edad hacia la era de Jesucristo ya hubo científicos que dijeron oye esto está muy burdo un día en 128 años es decir es difícil medir así hay que arreglarlo sin embargo tuvieron que pasar más de 15 siglos hubo que esperar a 1582 para que los pueblos cristianos dieran bueno vamos de una vez a revelar este asunto e hicieron el modelo gregoriano que es el que usamos hoy el calendario que hoy usamos tiene una exactitud de un día en 3200 años así que cuando pasen 3200 años a partir de la reforma que hizo el Papa Gregorio 13 el calendario va a estar desfasado en un día con respecto a los astros a nosotros ese día no nos duele no nos preocupa por eso no tratamos de arreglar ¿por qué no nos duele? ¿por qué no nos preocupa ese día? porque lo que nos enseñan desde astronomía a la escuela es una tontería si es que nos enseñan yo tuve que aprender algo de astronomía un poquito ya después de adulto porque la escuela no me enseñaban nada entonces con esas bases metodológicas está claro que a mí me da igual si se desajunta o no se desajusta el calendario si sales a la calle y le preguntas a la gente cómo es el calendario que usamos cada cuánto tiempo hay una excepción cada cuánto tiempo se duplica etcétera tiene varios mecanismos la gente no sabe responder simplemente espera por la fecha del periódico ¿sí? porque nuestra cultura todavía es bastante primitiva en ese sentido aquí tenemos el caso de la cultura mesoamericana cuando llegaron a una exactitud de un día entre mil y cuatro mil años el pueblo dijo no, eso no me basta yo necesito más entonces siguieron trabajándole y al fin lograron un prodigio de la calendárica popular que es una exactitud de un día en casi nueve mil años yo no sé de ningún pueblo que haya logrado mayor aproximación a la medida del tiempo literal tenemos otras circunstancias en esta medida del tiempo fíjense que estamos ahora en el año dos mil quince ¿de qué? ¿dos mil quince de qué? se supone el nacimiento de Cristo haya nacido o no en el año uno antes de Cristo es decir es un punto de referencia se supone del nacimiento de una persona ¿por qué el nacimiento de Cristo? pues no escogemos el nacimiento de Rulanito de Tal que si sabe dónde porque nos interesa Cristo porque vivimos una sociedad mayoritariamente cristiana en otras palabras nuestro calendario está colgado de un referente cultural no de un referente astronómico en otras palabras cuando los musulmanes tratan de hacer su calendario se lo cuelgan a Mahoma obviamente y los budistas se lo cuelgan a Buda y así sucesivamente no ha habido en el viejo mundo ni siquiera el menor intento de hacer un calendario científico es decir un calendario colgado ¿de dónde? de la naturaleza un calendario que se vaya más allá de lo cultural un calendario que no sea caprichoso esto se logró en Mesoamérica esto se logró en Canagua para darle su nombre propio el calendario de acá no estaba colgado ni de Quezacoa ni de Tezcatlipoca ni de Fulano ni de Mengano no no se trataba de caprichos culturales su punto de referencia era un momento y un sitio y un punto específico del cielo en que hay una intersección muy grande y a partir de ahí lo colgaban todo y ese punto vale lo mismo para Mesoamérica que para cualquier otro país o incluso para cualquier otra época de la historia por lo tanto estamos en presencia de un principio calendario superior se los estoy mencionando no por halagar al pasado de México ni por halagar a este país sino porque es tonto dejar pasar por desconocer una solución que podría organizar la vida de una manera mucho más eficiente que de modo como lo hacemos hoy yo prefiero investigar en el México antiguo aquellos elementos que nos sirven en la actualidad que podemos aplicar hoy o en los cuales nos podemos inspirar para hacer algo más o menos similar y con ese nivel pues bien entonces en cuanto a la medida de tiempo la propuesta de los mesoamericanos fue esta queremos una cosa suficientemente exacta como para poder por ejemplo determinar con 5.000 años de atelación por donde va a pasar menos eso es el primer punto y segundo lo queremos de una manera tan abstracta y tan natural que nadie se sienta molesto que nadie se sienta incómodo que sea aplicable a todos yo imagino que si algún día colonizamos otros planetas y tenemos que inventar calendarios para otros tiempos entonces vamos a empezar a entender esa necesidad de colgarse de elementos naturales y no de elementos culturales ¿alguna observación hasta aquí? ¿alguna observación hasta aquí? fíjense que este calendario a diferencia del nuestro que tiene que cuenta los años de esta manera nosotros contamos uno, dos, tres, cuatro no contamos cero por cierto por genialidad de la persona que creó contamos a partir del uno lo que crea ciertos rollos en la necesidad de la historia y de ahí al infinito ¿cuál es el punto de cierre? ¿dónde cierra nuestro calendario? ¿dónde hace ciclo? estamos en el 2015 mañana va a ser el 2016 pasado va a ser el 17 y así hasta cuándo no hay límite no hay ciclo por lo tanto calendario mesoamericano no, renunció a esta idea de tengo punto de partida pero no tengo punto de terminación por lo tanto no tengo ciclo se basó por el contrario en un sistema de ciclo tremendamente coordinado ahora bien ¿cómo se denominaban los años en ese calendario? no se llamaban uno, dos, tres, cuatro etcétera no se llamaban así tenían otros nombres a ver quién se acuerda ¿cómo? por ejemplo uno caña eso es un año otro nombre de otro año a ver exacto estás siendo demasiado técnico a ver usaban nombres de signos que en la época de los mexicas eran casa conejo caña y pedernal de cali tostli acatu tecpat combinados con trece números quedaban nombres como uno casa dos conejos tres cañas cuatro pedernal etcétera así hasta llegar a cuando ¿cuál era el ciclo en ese calendario? a ver tengo cuatro símbolos cargadores o denominadores y trece números 52 cuando llego al año 13 conejo después sigo al uno caña y así sucesivamente ¿bien? bueno con ese ciclo de 52 años empezaron a abordar ese ciclo con otros ciclos por ejemplo con la duración de velos etcétera y fueron haciendo cantidades cada vez mayores se lo voy a decir de manera muy somera a los 52 años contados consecutivamente nosotros tenemos un déficit de 13 días que corresponden a los 13 vicientos que el calendario cristiano aplica en ese mismo periodo de tiempo 52 entre 4 13 si tenemos un déficit de 13 días tenemos que acumular 20 veces 52 para tener un déficit de 260 días y que el sistema vuelva a empezar en el mismo autonómico vamos a poner por ejemplo 1 cipacto ya tenemos un ciclo de 1040 años que sale de forma natural pero si le estamos bordando a Venus en ese ciclo de 1040 años tenemos 52 días de desfase por lo tanto necesitamos 5 veces esa cantidad para poder ajustar el ciclo de Venus ya tenemos un ciclo de 5200 años que es bastante largo eso se llama sol pero el ciclo de Venus resulta que es quinario ¿saben esa historia? ¿saben? el ciclo de Venus hace un pentáculo en el cielo es quinario se mide con múltiplos de 5 por lo tanto los soles hay que multiplicarlos con 5 para dar exactamente con una cosa que se llama tránsito de Venus y ahí tenemos el ciclo de 26.000 años de precesión de los equinos fíjense que rápidamente y que sencillamente empezamos a manejar ciclos extremadamente largos pero naturales todavía aquí no hay ningún capricho cultural esa era la base del calendario a partir de ahí venía lo bueno a partir de ahí venía lo bueno ahora bien si tú tienes si tú tienes un día en el año que le da nombre al año por ejemplo este año vamos a poner que se llamara un caso hipotético dos vientos como se llamaba en la época en el epiclásico quiere decir que el día dos vientos de ese año le va a dar nombre al año cuando cae ese día en qué momento del año pues bien los mesoamericanos los anahuacas lo que hicieron fue amarrar ese día a un evento astronómico importante que es el paso cenital del sol en aquel punto de la tierra que divide la esfera en 20 partes iguales lo cual es obvio porque estaban pensando en términos vigesimales no tenían otra manera de hacerlo el paso cenital del sol en ese punto de la tierra y esto nos establece nos produce entonces una ecuación astronómico calendaria que dice que si yo estoy a cierta distancia del ecuador en la tierra también estoy a cierta distancia en tonales en otra palabra yo tengo la posibilidad de medir las distancias físicas de la tierra con tonales los tonales no solo miden distancia de tiempo también distancia en kilómetros si quieren decirlo así es una cuestión de sentido común es decir bueno si aquí y acá tengo tantos tonales y tanta distancia en kilómetros tengo que multiplicar la rueda y ya me va a dar qué cosa la esfericidad de la tierra esa era la base de la astronomía mesoamericana el número de la esfericidad de la tierra fíjense que no he hecho malabares ni cosas demasiado complicadas es algo sencillo algo bastante obvio una vez en posesión de una herramienta que medía tiempo y espacio inventaron símbolos para describir esta realidad espacio-temporal fíjense que las lenguas mesoamericanas por lo menos en el caso del náhuatl el maya dice tiempo tiempo y espacio con la misma raíz en ocasiones con la misma palabra en el caso del náhuatl la raíz cauda tiempo y espacio en otras palabras ellos tenían conciencia de que el tiempo es solo una dimensión entre otras del universo no se trata de una cosa cualitativamente diferente o aparte del espacio es una continuidad de hecho no podían decirlo con otra palabra esto se los digo a propósito de cierto investigador muy respetado y muy bueno pero dice los mayas tenían una idea del infinito en el tiempo pero no una idea del infinito del espacio eso es una tontería si él hubiera estudiado mayas sabría que tiempo y espacio lo decían con las mismas palabras simplemente no podía tener ideas diferentes al respecto ¿por qué dice él? bueno llegamos a un ciclo de 26 mil años pero si nos vamos a las estelas mayas que reflejan un conocimiento a mi juicio común a toda la náhuatl no solo maya pero que se han descubierto las estelas mayas y Olmecas por cierto vamos a encontrar algunas estelas que tienen hasta 22 órdenes vigesimales ¿qué onda Pedro? esto significa 22 órdenes vigesimales esto significa que el punto cero el punto de partida de esas estelas hay que ubicarlo hace 27 mil cuatrillones de años es decir cabría 2, 3 trillones de veces la duración del universo en esa cantidad le pongo en concreto estelas por ejemplo 1 y A y C de Covac 27 mil cuatrillones de años ahora bien ¿qué pasa? en un modelo cíclico del tiempo un modelo cíclico del tiempo tú tienes un ciclo por ejemplo de aquí a allá de 52 años vamos a usar el menor y has cubierto digamos 30 años de manera natural automáticamente sabes que te faltan 22 para completar ese ciclo un modelo cíclico de tiempo no solo mide el tiempo pasado también mide el tiempo por venir en otras palabras en Mesoamérica la historia y la profética o la profecía eran dos elementos de la misma realidad teniendo historia era inevitable que surgiera la profecía la profecía no es entonces como en la Biblia o en el Oriente una instrucción divina sino un producto calendario de hecho si ustedes leen hay un libro que se llama Chilambala que son textos que dejaron los sacerdotes mayas a principios de la colonia bueno son textos pre vamos a decir pre hispánicos pero reformados en la colonia escritos con letras latinas por eso sabemos lo que dice ahí estoy pensando en una cita que dice exactamente no tiene fin contar los ciclos de las estrellas ni de los dioses que están aprisionados en las estrellas en otra palabra los dioses por usar un término español estaban limitados estaban acotados por los ciclos de los átomos lo que le daba característica o propiedad divina a los llamados dioses no era que estuvieran por encima del codo sino que se sometían a las leyes universales por lo tanto los auténticos dioses de Anáhuac eran las leyes universales naturales no existe evidencia arqueológica ni de ningún tipo en Mesoamérica de que creyeran en dioses especiales sobrenaturales eso cambia diametralmente el modo de concebir las ideas en Mesoamérica ¿alguna observación? si me quieren ayudar por favor si tienen alguna pregunta adelante en este caso aprovechando que bueno voy a pasar la pregunta hay diferentes inicios de año para distintos corrientes tradicionales por ejemplo para algunos grupos concheros o de tradición el año empieza en marzo otras ya empezó hace dos semanas otras empieza el lunes y dicen que para ahora las corrientes de la nueva era empieza el 26 de julio para los mayas ¿qué nos podrías decir acerca de este inicio de este año nuevo? es una pregunta bastante digamos técnica a mí no me gusta decir sin demostrar y todavía me gusta más que ustedes mismos se demuestren de qué estamos hablando no se trata no se trata de decir dos más quedó un impresionante conjunto de datos calendáricos en la fuente sobre todo de las mechicas en lengua con agua impresionante y digamos que como la mitad de ese conjunto en maya al investigar estos datos de manera comparada uno se da cuenta que en Anáhuac había un solo calendario no había varios calendarios había un solo calendario con diversos mecanismos eso sí es como pasa con el que tenemos hoy nosotros tenemos por ejemplo en nuestro calendario tenemos un sistema de semanas que corre de manera ininterrumpida ininterrumpida nunca hay una interrupción en ese sistema es un modelo de 7 pero tenemos también un modelo de 12 de a 30 días promedio que sí tienen interrupciones cada 4 es decir es un modelo que si lo miras desde afuera parece otro calendario pero nosotros lo integramos y sabemos que es el mismo calendario son aspectos del mismo calendario para medir diferentes cosas yo pienso que eso era lo que había en Mesoamérica tanto esfuerzo no se lo podían haber dedicado de manera superficial a este sistema el sistema fue exhaustivamente representado a veces en monumentos muy difíciles de labrar gigantes y demás en cada templo ustedes van a ver fechas la fecha está presente en todas no solo la fecha sino conjuntos de fechas que establecen relaciones astronómicas y demás tanta insistencia tanto interés refleja miles de años de cultivo de calendario de un pueblo que además era unido que tenía las mismas instituciones y que estaba aislado en la geografía porque no había civilizaciones alrededor que le pudieran depredar o influir de alguna manera de dónde sale entonces esta idea académica de que había varios calendarios si no es del prejuicio les puedo decir ahora sí con toda confianza en la academia no se sabe leer el calendario de una obra la prueba de esto es que cuando se leen las diversas fechas mexicas los académicos recogen una y se olvidan de las demás han llegado al extremo de decir las demás están equivocadas en vez de decir espérate soy yo el que me estoy equivocando porque no es posible que un pueblo haya usado miles de años un sistema equivocadamente ellos lo crearon por supuesto que es la verdad es lo que está en la fuente no es lo que uno se imagina si damos con un modelo de interpretación que pueda leer todas las fechas ese modelo es correcto si se trata de un modelo por el estilo de no quiero mencionar ni notas de esta fecha me gusta y por lo tanto esta es la que yo leo las demás no eso es una chapucería estamos en ese nivel así hablando de las academias me da un poco de pena decirlo pero hay que decirlo porque es necesario elevar el nivel volviendo al tema de que si dime una pregunta sobre el calendario por ejemplo dicen los arqueólogos o la ciencia que dan para eso que la salida de Azplan de los aztecas es en el códice o como dijese en este momento dice que salen en el 1 en el 1 repítelo repítelo bueno dicen los arqueólogos que la salida de los aztecas de lo que es este Azplan la isla que es en el 1 1 es este pedernal 1 texpatl ¿no? porque se supone que desde donde está el dibujito de la isla y van pasando ahí está pero en la tradición oral mexica un este maestro explica que en la parte donde está el sacuali o el el teocali este arriba hay un ¿cómo se dice la lanza? Atlatl Atlatl ¿no? y que aparte ahí tiene el símbolo de caña que es también una manera de leer que es una fecha calendárica y que no salieron los aztecas de esa sino salieron del 1 caña de Azplan ¿no? y yo quisiera saber bueno mi pregunta es ¿qué fecha es en relación a nuestro calendario? esa es una muy buena observación en efecto en la lámina 1 del codice boturrínico vemos en el medio de la lámina vemos una escena que unas personas se están trasladando por el mar desde una isla que tiene 6 vamos a decirle pirámides y encima una mayor y encima de esa hay una caña y sale agua y por otro lado ellos llegan a una zona continental sabemos que es una isla porque es pequeñita la zona continental tiene forma de media luna y no tiene límites y llegan a un punto donde hay una montaña curva esa curvita con la montaña se lee como pul es decir el lugar de los antepasados no están hablando de la ciudad literalmente pul lugar quiere decir antepasado o bueno generaciones llegaron al lugar de las generaciones y todo esto ocurrió según dice ahí en un año uno pederal pero también está esa caña lo primero que te quiero decir es que la escena es mítica en el sentido de que dice Mauricio no es literal pero tampoco es falsa no se trata de que sea los mitos no son falsedades son formas metafóricas de aludir a ciertas realidades ¿por qué la metáfora? porque de esta manera estás aludiendo a más cosas si lo dijeras de manera literal te quedarías con un pedacito no más digamos con el histórico pero a través del lenguaje mítico puedo aludir a muchas más cosas por otro lado se dice que ellos estuvieron 260 años migrando hasta llegar a su sitio final ya de residencia esta cantidad de 260 años es tremendamente simbólica equivale es un ciclo que dicho en términos mayas son 13 catunes un ciclo redondo de tiempo y insisto en esto yo pienso que el sistema que hoy llamamos maya en realidad era patrimonio común que una cosa parezca reflejada en una cultura no significa que fuera exclusiva de ahí hay que buscar vestigios por todos los demás lugares una cosa que le encanta a ciertas personas de la academia es si este vestigio me conviene lo publico pero el otro me lo cae y las cosas no deben ser así pues bien este sistema calendárico fue metado por los Olmecas en sus dos versiones la que hoy llamamos mexica y la que hoy llamamos maya por los Olmecas todos los Anahuacas todos los mesoamericanos fueron herederos de los Olmecas a mi no me cabe la cabeza que hayan olvidado la mitad de la herencia si si les digo es que tengo alguna duda también de ese tiempo gracias por ejemplo se dice que ese es el nombre que se les da porque no se encuentra otros datos acerca de esa misma civilización o cultura en esa parte y que es la es la que nos que dicen que es la creadora de aquí de nuestro sistema de nuestro pensamiento pero igual dicen en el códice que por ejemplo Chico Mostoc siete cuevas no es que esté en cuevas es también una fecha o una manera de decir una fecha calendárica en la cual la tradición oral mexica dice que es el tiempo de más o menos de las cavernas o de esta época del paleolítico o del neolítico que allá de ahí existían los aztecas o sea su civilización sus viejos abuelos desde ese tiempo que tanto en ese transcurso bueno van a Aztlán y luego de Aztlán y se reparten por también todo Estados Unidos los aztecas y los olmecas ¿en qué parte del tiempo ellos dos tienen un paralelismo tienen comercia ¿no? ajá azteca y olmeca claro esa es mi pregunta primero vamos a a definir lo que significa la palabra la palabra olmeca si bien es una palabra náhuatl y aparece en los diccionarios antiguos era aplicada en la época de los mexicas la palabra olmeca era aplicada a la gente que vivía en el Golf en la costa del Golf en el año 1941 un grupo de científicos dijeron oigan estas piezas que están apareciendo como las cabezotas ciertas hachas y demás esto no es maya esto es otra cultura de hecho se ve que es más vieja por lo tanto hay que buscarle otro nombre y como estaban apareciendo en la costa del Golfo le dieron el nombre de olmeca pero ese no es el nombre que tenían originalmente los olmecas entre los olmecas y la aparición del nombre olmeca por los mexicas pasaron casi 3000 años así que los olmecas originalmente se llamaron de otra manera que hoy no se sabe sin embargo cuando buscas en la fuente en mexica la referencia a los abuelos de los abuelos le llaman los tatarabuelos es decir lo que había los fundadores siempre le llaman tortecas esto no significa que literalmente los olmecas se llamaran así mismo tortecas porque la palabra torteca es náhuatl la lengua náhuatl es ya después de la era cristiana para acá ellos hablaban otra lengua anterior pero la raíz probablemente fuera la misma la raíz tol la raíz tol quiere decir civilidad civilización cultura si esa es la que le daban los mexicas y por cierto también los mayas y los quicheses y en los demás documentos del agua del área siempre se refieren al pasado con una raíz tol bueno yo no tengo razón para para usar otra por supuesto que hay que seguir investigando para ver si realmente era así o no pero por lo pronto yo le llamo tortecas torteca y también en el año 1941 fíjense que casualidad en ese mismo congreso acababan de descubrir la acrópolis de Tula y sospechaban que Tula era una ciudad gigantesca y dijeron bueno esta es la Tula de los mitos después se comprobó que no era la Tula de los mitos sino que era Teotihuacan la Tula de los mitos pero en ese congreso alguien dijo oye si esta es la Tula de los mitos entonces los tortecas son los moradores de ahí fue en ese momento cuando empezó a asociarse la palabra torteca con los moradores de una región específica de México cuando se le dio un contenido étnico y nacional a la palabra hasta entonces y en todas las fuentes sobre todo de las mexicas la palabra torteca siempre fue un genérico quería decir una persona culta así como lo usan los mexicas los mexicas no le llamaban torteca a los moradores de Tula porque para empezar en la época los mexicas Tula no se llamaban Tula se llamaban Chico Cotita para empezar bien Tula es Tola dicho en náhuatl es un término náhuatl que simplemente significa capital esta ciudad esta zona aquí se llamaba Tola Tola Tenochtitla como está Tola Teotihuacan Tola Cicocotitla etcétera hay muchas Tola Cholola en fin muchas Tola Chichén Itzá así el término es común aparece en toda Mesoamérica si significa capital a mí me parece que lo más correcto es volver a darle su sentido original y recuperar Paraná oa el concepto de Toltecayot este concepto no es New Age como piensan algunas personas este concepto pero más castizo que el que el maguey y aparecen los primeros documentos aparecen los huevos de Tratólic una y otra vez porque los huevos de Tratólic que son los documentos apienciales de los mexicas que es lo que exhortan exhortan a incorporar a Toltecayot como modelo de vida en pocas palabras les quiero decir quitándole a la Toltecayot los aspectos folclóricos y culturales que inevitablemente tenían queda un núcleo abstracto aplicable hasta los chinos hasta los marcianos si hubiera el caso la Toltecayot Toltecayot en mi concepto significa un sistema de homogenización o de armonización de los símbolos e instituciones y esto tiene que ver con el calendario y vamos a regresar al calendario ¿por qué? ¿qué significa armonización de los símbolos e instituciones? piensen en esto si te quieres si quieres platicar o comerciar con las personas del Medio Oriente tienes que usar dos sistemas calendarios diferentes si quieres estudiar la historia del viejo mundo tienes que aplicar decenas de sistemas calendarios que a veces no se compaginan entre sí por eso a veces no estamos seguros de cuándo vivió tal faraón o tal rey griego etc. o tal emperador chino en otras palabras tenemos un picote un picotillo simbólico hablando únicamente de calendario no voy a hablar de pesos y medidas todavía en mi país que está aquí a unas millas iba a decir a unos kilómetros se usa un sistema de medidas que ni los propios nacionales lo entienden en onzas pulgadas yardas barriles no sé qué tantas cosas como sistema de medidas y millas obviamente y todo eso mezclado con el sistema métrico decimal que está tratando de entrar a estas alturas pues bien cuando los revolucionarios franceses dijeron vamos a acabar con este picotillo hicieron un sistema o trataron de crear un sistema que medía con las mismas unidades el peso la distancia hasta el tiempo trataron de integrarlo ahí no integraron la ideología porque le faltó valor pero por lo menos hicieron lo que pudieron estaban aplicando un principio tortecayo ese fue el momento en que nuestra civilización trató de entrar a la fase tortecayo todavía no lo conseguimos para mí tortecidad es un estadio de la civilización no se trata de que sea el producto de los antiguos mexicanos no es un estadio de la civilización hay que darle esa dignidad ocurrió aquí porque ocurrió acá por mil consideraciones que habría que ver después y por lo tanto es aplicable a cualquier otra sociedad ahora bien si tenemos una fecha como uno pedernal que es sumamente simbólica uno pedernal es el nombre el tonal de Tezcatlipoca entonces lo que están haciendo a través de eso es auspiciando el evento porque Tezcatlipoca es el señor de los sentidos de la percepción en pocas palabras y para terminar ese detallito piensen en un afklan afklan significa una tierra blanca una tierra de luz af esa raíz af significa radiante luminoso o evidente Tlán que es el lugar y en medio de Aztlán había una montaña que se llama Chicomosto ¿qué quiere decir Chicomosto? siete agujeros literalmente esa montaña es la cabeza con los siete agujeros de los sentidos y de Chicomosto a donde salieron Chicomosto se pinta en los códices particularmente en la historia de Tolteca Chichimeca como una matriz es decir tiene un sentido biológico y de ahí a donde llegaron al mundo de Culhuacán que son las generaciones así que entre otros tiene una aplicación histórica una aplicación teológica una aplicación astronómica pero también una aplicación muy biológica este mito nos está hablando del nacimiento cada uno de nosotros viene de Aztlán cada uno de nosotros es azteca la palabra azteca significa simplemente morador de Aztlán cuando tú quieres traducir el término Aztlán al maya te buscas la palabra del maya y dices Cusamil hoy dicho Cozumel y simbolizado como una isla no quiere decir que esa isla sea literalmente Aztlán o Cusamil está siendo el símbolo de un concepto que trasciende lo físico y trasciende lo geográfico y todo esto ocurrió bajo el auspicio de una voy a decir deidad pero no me gusta la palabra de una entidad si ustedes quieren que personifica la percepción a la que llamaron los nahuas tezcaflipu la fecha uno pedernal uno pedernal uno conejo trece caña etcétera y tienen un ciclo de 52 años de repetición de tonales eso significa que las fechas las mismas fechas están para atrás y para adelante dentro de la visión mesoamericana cuando se repite la fecha se repiten las condiciones que dieron lugar al evento no quiere decir que se repite el evento porque eso sería mecanicismo y sería sería demasiado materialista las condiciones pero el factor humano puede cambiar las cosas cuando leemos los libros de chilambalán y algunas profecías mechicas se salvaron pocas pero en esas pocas notamos que el interés del cronista que está copiando la profecía es decir que oye interven en la historia modifica las cosas no acepte pasivamente lo que va a ocurrir porque se van a repetir las condiciones y sería tonto volver a tropezar con la misma piedra ese es el sentido de la profética mesoamericana no determinar fatalistamente lo que va a pasar en el futuro porque para empezar no había una deidad detrás de las profecías los chilames son sumamente humildes dicen esto es lo que dice la historia que va a ocurrir pero si de verdad va a ocurrir o no eso quien lo sabe es decir es una cuestión probabilística estadística pero si no la tenemos en cuenta volvemos a tropezar con la misma piedra eso nos pasa una y otra vez ha pasado en Latinoamérica es la maldición de Latinoamérica y no quiero dar más detalles respecto a vos mi amaro ahora bien en ese contexto en que la fecha se repite con su carga de sugestiones obviamente tenía que surgir por fuerza una ciencia profética no estoy diciendo una teología profética una ciencia profética y uso la palabra profética porque es la más parecida del español pero no da todos los detalles una digamos ciencia profética estadística sería la manera más apropiada los chilames los profetas mesoamericanos eran historiadores del futuro historiadores decían bueno cada vez que me llega el catumbo de Chajau una guerra por lo tanto en el siguiente la siguiente recurrencia es probable que haya una guerra incluso tratan de abundar porque cuestiones que si el sol está dando más fuerte cada vez que había una guerra decían no es que el sol está picando mucho y por eso es que en fin tratamos de darle un sentido natural no quiero extenderme si hay causas naturales y sociológicas reales detrás de los ciclos mesoamericanos no las hay porque eso sería para mucho hablar lo que quiero poner que había ciclos y que estos ciclos tenían una mecánica y estaban perfectamente recogidos en calendario una de las cosas que recogió el calendario un poco antes de que llegaran los españoles fue que iba a haber una tremenda convulsión social la profecía en agua que lo menciona es esta mire existió un personaje llamado seaca copil sin náxito que quiere decir nuestro señor uno caña cuarto paso náxito es un título muy importante en la zona maya solo lo conocieron como náxito pues bien este señor vivió entre los años 947 y 999 después de cristo las fechas son están exhaustivamente expuestas en los códices así que pues no hay duda al respecto ahora bien da la casualidad que cortés llegó 520 años después de la partida de Topilsi en el momento que Topilsi se fue a dice el mito que se fue por el mal hacia el este y demás dijo no se preocupen volveré cuando se cumpla el ciclo hace un rato les comenté que el ciclo básico era de 52 años pero tenía un déficit de 13 días que tenía que multiplicarse por 20 para generar 260 por lo tanto 20 por 52 años nos da 1040 años este es el ciclo vamos a decir de Topilsi si ustedes quieren si registran ese ciclo en la historia mesoamericana van a ver una y otra vez detonantes tales como abandono masivo de ciudades cambios de culturas etc es muy significativo para mi que haya llegado Cortés justamente en el momento en que se cumplió el hemiciclo estos dos hemiciclos de 520 años tenían una naturaleza positiva el primero y negativa el segundo por lo tanto los mexicas estaban esperando para 1519 una catástrofe relacionada con el retorno de Quezacuad pero no con el lado bonito sino con una verdadera catástrofe y esto se puede probar en las provincias mayas que son profusas son muchas y todas son terribles lo que va a pasar es terrible más vale no nacer en ese tiempo muy bien cuando llegaron los europeos se dio una circunstancia muy interesante ellos dijeron vamos a traerles el cristianismo a estas personas porque los pobres nos están salvando pobrecitos vamos a imponerles el cristianismo pero la religión mesoamericana lo que había aquí esperaba a los europeos ten en cuenta que los europeos no esperaban encontrarse a América para ellos América fue una instrucción ellos querían llegar a China mucho menos esperaban encontrarse unas civilizaciones en América con unas determinadas características luego cuando llegaron los padres a catequizar a los nativos de acá los nativos estaban esperando pero los padres no estaban esperando ese encuentro en otras palabras en los primeros 10-20 años del encuentro entre ambas religiones la religión tolteca la religión mesoamericana le puso el pie encima a la cristiana porque la religión tolteca predijo el evento y para predecir un evento de esa naturaleza pues hay que estudiar mucho hay que sudar mucho y por otro lado para andar con el Dios verdadero y no predecir un evento de esa naturaleza hay que ser muy descuidados ¿somprende? esta fue la psicología de los nativos de América en el momento del encuentro se ha interpretado absolutamente mal se ha interpretado como una simple conquista religiosa no, no, no no fue nada así fíjense cuando llegó cuando llegaron los curas allá a la Soramaya les dijeron espérate todavía no vamos a esperar que se cumpla el ciclo cuando se cumpla el ciclo no va a haber guerra pueden venir y hagan lo que les dé la gana y el ciclo se cumplió en 1697 allá en Taya Sal y cuando llegó el padre a Bendaño digamos a conquistar la zona para el cristianismo el buen padre el inocente padre les dijo estaba muy contento les dijo por fin ya vine a cumplir vuestras profecías él no se dio cuenta que con eso estaba validando las profecías y quien valía la profecía valía todo lo demás porque eran el epicentro de un sistema de pensamiento este factor hay que tenerlo en cuenta al estudiar las relaciones entre cristianismo y Toltecayo en los primeros momentos de la invasión esto generó dos corrientes de interpretación una fue la corriente que conocemos como conchería que surgió como adaptación a la terrible presión del cristianismo de hecho era necesario adaptarse porque era una cuestión de vida o muerte hubo otra corriente que se llamó Inclato que quiere decir la palabra pero no Inclatoli que es la palabra normal sino Inclato es la palabra así con un tono como brujesco cuando le quitas el li a los sufijos se quedan como medio extraños o se ponen despectivos o se ponen peligrosos Inclato fue el nombre que le dieron los españoles y que después asumieron muy contentos los seguidores de Tenamastle y otros líderes que se alzaron contra la exposición su grave claridad de conciencia del fenómeno fue tal que ellos dijeron miren no se trata de llegar a un acuerdo con los cristianos se trata de que no y se acabó porque esto es una injusticia y no puede llegar a un acuerdo con una injusticia así que ellos agarraban a la gente y les lavaban la cabeza para limpiarles la mancha del bautismo y con ese ex sacramento que por supuesto los españoles que había muy mal en el ex sacramento los volvían otra vez a asimilar en la raíz esto es de Cayote fueron episodios bastante dramáticos algunos incluso absurdos pero que de alguna manera los heredamos hoy y yo pienso que es tiempo de resolver no va a haber solución si no se asimila si no se acepta si no se reivindica la raíz de este país y de este continente cuando me refiero al país me refiero al país de Anahua que es bastante más grande que incluye todo el continente norte y toda Centroamérica y también el país del Tahuatisuyo que incluye el continente sur entonces eso no se reivindique va a haber una herida va a haber una mancha y esa mancha pues nos hace andar a media máquina por la vida alguna cuestión a ver yo puedo entonces presupongo aquí voy para acá puedo presuponer entonces eso ¿sí? ¿cómo sí? ¿sí? ¿sí? bueno, yo creo que es que ¿cómo se debe 15 horas? ¿cubriendo de aire? ¿sí? ¿tú está debajo? Gracias. ¿Cuál sería en el 2039? Le sumamos 520 años. Un ciclo de 52 años muy importante. A ver, restale al 2039 52 años. Llegamos a un año tremendo. Fue el año que se proclamó en que algunos campesinos, sorprendentemente, sin saber de calendario, en ese año proclamaron el retorno de Quezacó. Yo creo que fue la primera vez en siglos... En 1987, ¿no? En 1987. Le cambiaron el nombre a Matlán y le pusieron a Matlán de Quezacó. Yo creo que fue la primera vez en siglos que campesinos, cristianos, católicos, aceptaron el nombre de Quezacó, empezaron a hacer tremenda propaganda, eso terminó hasta en votar al cura de... Bueno, una serie de cosas. Estamos en un hemiciclo que se llama CACAT. Empezó en el año 87 y duró hasta el 39. Sin embargo, los ciclos en realidad son... Ya sabes que el sistema mesoamericano no era lineal como el nuestro. Si no, se acaba aquí y ya. Son como trenzas de diferentes tipos de ciclos que van estableciendo periodicidades. Más o más grandes o más pequeñas. Yo no quisiera extenderme en esto, pero les puedo decir lo siguiente. Es una cuestión de cálculo de pizarra para probar que el ciclo largo de las cuentas llamadas mechicas inicia en el mismo año, en el mismo día, que la llamada cuenta larga maya. Como es lógico, como era de esperar. Digo, ¿por qué no? ¿Alguna última pregunta o comentario que tengan por ahí? Sí, aunque no tiene que ver directamente con el calendario. He estado ahorita con compañeros que tienen la duda si se conocía o no la rotación de la Tierra. Es de sentido común darse cuenta que de pronto es de día y de pronto es de noche, ¿no? Así que algo rota. ¿Es la Tierra o es el Sol? Pero en la academia se dice que no hay vestigios. Lo que tienen que hacer los académicos es estudiar las fuentes de Anáhuac, leer las fuentes de Anáhuac y no hablar así de segundas o de terceras. La fuente, el mito mesoamericano de creación del sistema solar dice así. Había una hoguera en Teotihuacán, estamos hablando de una Teotihuacán espiritual o abstracta, bueno, estamos hablando de una cosa material. De esa hoguera nació un Sol. Y el Sol subió y no se quiso mover. ¿Se acuerdan que le he ido a eso? No se quiso mover. Entonces le dispararon, Venus le disparó unas flechas para que se moviera, para espabilarlo. El Sol le hizo pantalla y las flechas rebotaron. Están hablando de luz refleja. Ese mito está estableciendo la diferencia que hay entre un astro que emite luz y un planeta que la refleja. Y también la diferencia que hay entre un astro que relativamente no se mueve y unos planetas que orbitan alrededor. No he encontrado ningún elemento del mito mesoamericano que diga que el Sol le da la vuelta a la Tierra. Ninguno. Por otro lado, con una astronomía muchísimo más sencilla que la que había en Mesoamérica, ya tú determinas la naturaleza correcta del sistema solar. Con una mucho más sencilla. Yo no puedo creer que en 5.000 años de astronomía sistemática, una detrás de otra, no haya concebido cosas elementales. Si nosotros hoy creemos que la Tierra le da la vuelta al Sol, bueno, imagínense los mesoamericanos, nosotros no sabemos de astronomía, no nos la enseñan en la escuela. Con ese déficit ya nos dimos cuenta de algunos detallitos. Estamos hablando de una cultura superior. Es así de sencillo. Podemos tener todos los prejuicios del mundo y negarlo. Pero si lees las fuentes y tienes cerebro, te das cuenta de lo que hay ahí. No estoy endiosando la cultura. Tenía sus errores porque era humana como cualquiera. No hay que repetir ciertas cosas. Pero lo que vale la pena, sí. Si no tenemos una pregunta por acá atrás. Bueno, mi pregunta es, en el pensamiento antiguo, obviamente, pues creían en la energía, ¿no? Los mayas medían ciertas pulsaciones del Sol y es así como van. Ellos tenían intentos, o sea, sabían para hacer este tipo de mediciones, por ejemplo, ¿cómo vibra? ¿En qué hertz está vibrando nuestra Tierra? Para sacar, por ejemplo, por ejemplo, ahí es de Pitágoras. Tenía un libro que se llama El mundo de las esferas. Que en aquel tiempo, él sobre matemática y todo su onda, decía que los planetas vibraban, ¿no? Y ya le decían que estaba loco, que era un baboso, que como decía eso. Y ahora se sabe que sí vibra, ¿no? A lo que me refiero es eso. Yo soy músico, entonces, ahora, por ejemplo, se maneja una cosa en la música que dicen que no está tan bien por un manejo de la iglesia. Ya sabe todas estas cuestiones, que se llama el solfegio, que es armonizar tu cuerpo, tu chakra, a base de vibraciones de cierto tipo de hertz, ¿no? Como la, sol, mi, todos tienen. Y esas hertz te producen una vibración. ¿Qué tanto ellos podrían haber sabido o si lo aplicaban en su cuenta, que estamos hablando del calendario en agua, para sacar sus mediciones? ¿Y el pulso, no, por ejemplo? Mira, yo no me he metido en esos temas. Me he metido únicamente en temas de calendario estricto, de cuestiones de astronomía estricta, mesoamericana. Ahora bien, en miles de años de civilización hubo para todos los gustos y para todos los desarrollos. No puedo negar, así a priori, lo que estás diciendo. Incluso puedo decir que es muy probable que hayan descubierto eso y otras cosas. Es de sentido común que todo lo que se mueve, vibra. De hecho, en el centro de la cosmovisión, si te fijas en la Piedra del Sol, y en general en todos los cosmogramas, que son diagramas cosmogónicos, que hay en Anáhuac, hay muchos, ¿qué símbolo está en el centro? Zonatío en la Piedra del Sol, pero hay otros más sencillos que eliminan la cara del Sol y dejan el símbolo. ¿Qué signo calendárico está en el centro? El Olin, en el centro hay un Olin. En el centro de la cosmovisión, de la cosmogonía mesoamericana, hay un signo Olin. Olin quiere decir movimiento. No un simple movimiento de desplazamiento, sino movimiento rotatorio. De hecho, también se puede interpretar como una vibración Olin. La misma que le da nombre al Yol. Al Yol, porque vibra al animal, porque se mueve, etc. Es decir, a diferencia de otras cosmovisiones que pusieron en el centro, a un Dios absoluto, o ni sapiente, o ni present, e inconmovible, algo que no evoluciona, porque el Dios de la cosmovisión en el viejo mundo no puede evolucionar, ese es un déficit que tiene, los mesoamericanos pusieron un símbolo de la evolución, el símbolo del movimiento. Con esto nos está diciendo que su entera cosmovisión estaba regida por esa idea. Por lo tanto, no tengo duda que lo hayan aplicado como dice, y en otras formas también. Con esto no quiero antagonizar la religión cristiana para nada. Cada pueblo, su respeto. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? Grita. Sí, lo que pasa es que nosotros escuchamos por la escuela o cualquier otro medio cosas sobre el calendario, pero yo nunca había tenido conocimiento de que tuvieran ese dispositivo de medida para longitudes. Entonces, ahorita como que lo pasaste así superficialmente, entonces no sé si puedas ahondar más, porque entonces entiendo que ellos también deberían de... O sea, estás proponiendo que ellos conocían, por ejemplo, la circunferencia de la Tierra, cuánto medía, etc. Sí, claro, obvio. Entonces no sé si puedas explicar un poco más esta medida de longitud. Ok, oye, si me pasan la... Hay varios investigadores, particularmente recuerdo a Hampton y a... ¿Cómo se llama el japonés? Su guru. Que han tratado de encontrar unidades lineales de medida en Mesoamérica. Su guru parece que dio con algo muy sólido, una unidad que es como de sesenta y pico centímetros lineal. 83. 83 centímetros pie, como un codo le llaman, una cosa así. Bueno, el caso es que... con independencia de si había o no unidades lineales de medida. Lo que sí se puede probar, y es un hecho, es que había unidades angulares de medida. Unidades angulares es otra forma de ver, pero que también mide con eficiencia los espacios. Los distribuye. A eso voy. Si ves un sitio arqueológico cualquiera, si tiene cierta complejidad, vas a ver que las masas están dispuestas conforme a ciertos ángulos. Hay toda una disciplina científica de formación que se llama arqueoastronomía, que estudia ese tema. La cosa llega al punto que un arqueoastrónomo, y ya ha pasado muchas veces, un arqueoastrónomo llega a un sitio, ve dos, tres montículos, hace un plano y dice, oye, busquen aquí, porque ahí es donde debe estar la cosa. Tú no ves ninguna evidencia, pero efectivamente ahí abajo aparece. Esto fue formidable lo que hizo Abeni hace ya 30 años, cuando llegó a Montealbán y dijo, pues ahí debe haber un túnel de observación, porque astronómicamente los ángulos lo determinan y efectivamente esta disciplina ahorra a la hora de excavar, porque no hay que hacer una zanja de aquí a allá casi al azar para dar con algo. Es simplemente el análisis de la composición de los sitios, de esta composición, que refleja. Refleja la cosmovisión, refleja las creencias. Y si estamos aplicándola a edificios, a ciudades, por supuesto que esta cosmovisión tenía que tener alguna herramienta para medir distancia, para establecer. En el caso específico de la felicidad de la Tierra, eso no es tan difícil, hasta un griego por allá que lo sacó y antes de él los babilonios y demás. Es una cosa muy conocida, supongo yo que desde el paleolítico. Porque en realidad basta con esto, medir en el mismo día la diferencia entre los ángulos, pones una plomada, una piedra con un mecate, así de simple. Observa la diferencia en el ángulo de la sombra entre un punto dado de la Tierra y otro punto ubicado al norte o al sur, y extrapolas, dice, aquí hay 100 pasos, hay tanta diferencia en ángulo, pues multiplico para llegar a los 360, con independencia de que use el 360 a los. En el caso específico del calendario de Mesoamérica, al tener un día cargador del año, asociado al paso cenital del Sol, en una latitud dada tenía una herramienta idónea, para medir distancias desde el Ecuador. Esto es una cosa medio compleja, así a la vista, pero se resuelve con los números. Era la estructura del calendario. Ese sistema de, digamos que había, un año tiene 365 días, le quitas un tono al Pobali, ¿cuánto queda? ¿Eh? 85. 85. Eso es un año marciano, el 105 días. Esa duración tenía un nombre específico. No se ha encontrado todavía su nombre en agua, pero el maya sí existe, se llamaba Topop, que es un conjunto de 5 veintenas más 1 de Montemi. Por lo tanto, de 6 comienzos de ciclo, esos 6 se llaman los quemadores o los tocopos, que son posiciones específicas del Sol en ese momento. Estamos hablando de un calendario que tenía una división rígida del año, es decir, cada año comenzaba en el mismo día, y tenía las veintenas en el mismo día, y tú estás al mismo tiempo estableciendo posiciones solares. ¿Qué estás haciendo con eso? Estás estableciendo una esfera, una distancia. Es asunto de decir, a ver, en Tenochtitlan el primer paso sanitario del Sol es el 17 de mayo. En la venta, que fue donde inventaron el sistema, es el 13 de mayo. Hay 5 días y tal distancia. Hasta un niño puede sacar la cuenta, ¿comprendes? Yo no tengo duda de que los sabios mesoamericanos hayan derivado la conclusión. Si yo tengo tal distancia, y tengo 5 días de paso sanitario, y tengo 365 días, entonces la Tierra mide tanto. Estás involucrando un ángulo de tiempo con una distancia lineal. Con una distancia curva, por cierto. Pero, esto habría que investigarlo mucho más. Realmente se ha trabajado muy poco. No se ve nadie en la academia que esté trabajando este tema, porque, por principio, se llega con la idea de que los mesoamericanos no fueron capaces de algo así. Tengan en cuenta que en calendario, por ejemplo, que ahora nos acaba de publicar el Museo de Antropología e Historia, están planteando un año con un nivel de exactitud primitivo. Una cosa que se superó hace miles de años. Un año que no es congruente con el trabajo, con el esfuerzo que invirtieron los anahuacas en ese sistema. Para hablar más de calendario, tendríamos que entrar en una clase formal con un pizarrón y con unos libros delante. Y sobre todo, con fuentes. Es decir, con lo que dicen las citas de las fuentes. Porque no se vale estar hablando en el aire. ¿Alguna última pregunta o comentario? Igual y con esto concluimos. Agradecemos mucho, Fran, este esfuerzo. Y pues démosle un aplauso. Gracias. Gracias.